Gerardo tiene problemas para caminar correctamente y sus piernas a veces no pueden luchar más. Por eso necesitaba adquirir una silla de ruedas y un mecanismo que le corrigiera la deformidad del pie. Un niño que solo quiere esto. Poder movilizarme más y poder salir con mis amigos a cosas que antes no podía hacer. La escasez de recursos de esta familia no ha sido un impedimento para conseguir el dinero necesario. Y en el proceso de intermediación la Fundación Seur ha sido determinante. Esta se ha encargado de la recogida de tapones, una labor que hacen por todo el país. Estamos hablando ahora en el mes de agosto, se ha hecho entrega de 6 talones en toda España. Lo que es en el mes de agosto. Casi todos los meses se está haciendo entrega de talones. Desde ahora este niño tendrá una vida más cómoda. Por tanto, con este talón no solo se aporta dinero, sino también un sueño.